Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El descaro no tiene límites en la dictadura Ortega Murillo. Esta semana, el régimen sandinista dio un paso más hacia la institucionalización del terror al legalizar a los paramilitares bajo el nombre de policía voluntaria. Estas fuerzas, responsables de sembrar el pánico y la muerte durante la sangrienta Operación Limpieza de 2018, ahora tendrán legitimidad oficial para reprimir, arrestar y aterrorizar con el respaldo del artículo 97 de la Constitución. Con esta movida, Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo consolidan su maquinaria represiva, sino que preparan el escenario para sofocar cualquier intento de levantamiento social con un ejército de encapuchados armados, rebautizados como servidores, voluntarios. La reforma constitucional presentada por la pareja dictatorial es una maniobra descarada para blindar su perpetuación en el poder y formalizar su estado policial. Bajo la excusa de garantizar la seguridad pública, Ortega y Murillo han otorgado carta blanca a estos grupos armados para actuar como extensión de la Policía Nacional, eliminando cualquier ilusión de justicia o derechos en Nicaragua. El dictador Daniel Ortega en una de las pocas entrevistas que brindó en el 2018 a medios internacionales como esta Aeroniu, afirmó que los paramilitares encapuchados con armas que reprimían y asesinaban a manifestantes en la denominada Operación Limpieza eran policías voluntarios, tratando de justificar el derramamiento de sangre que ordenaba junto a la vicedictadora Rosario Murillo. Y ayer condecoró en su nueva reforma la constitución política a estos paramilitares al legalizarlos en el artículo 97 que se lee así. Se crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria. Para Roberto Sancam, mayor en retiro ya los paramilitares o policías voluntarios, como los llama la dictadura sandinista, ya aparecían en la ley de la policía, pero esta vez Ortega les da legalidad. O sea, ya tenía existencia y había algunas condicionantes que no podía andar armado, no podía detener a nadie y era una gente que estaba en apoyo, pero no en acciones operativas. O sea, ya ahora sí le dan... Es decir, la idea es que lo que uno piensa es que pretenden meter dentro de esa característica o dentro de esa categoría de policía voluntaria con todas las prerrogativas, andar armado, etcétera, etcétera, a los paramilitares. Es decir, que ya formen parte de esa estructura policial y mantienen el control social de la población y están digamos preparados para lo que les desvela a ellos, pues un nuevo levantamiento. El saqueo institucionalizado avanza en Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo han dado un nuevo golpe contra el pueblo con la reforma constitucional que abre las puertas al robo masivo de tierras y la devastación de los derechos indígenas y campesinos. El infame artículo ciento setenta y cinco, disfrazado de reorganización territorial, es en realidad una herramienta para imponer los llamados regímenes especiales de desarrollo, zonas entregadas en bandeja de plata a empresas transnacionales, sin respeto alguno por la soberanía nacional. Bajo este esquema ultra neoliberal, las tierras comunales y los recursos naturales serán sacrificados en favor de las élites económicas, dejando a las comunidades sin derechos laborales, ambientales, ni protección alguna. La eliminación de la autonomía municipal es el golpe final al control local, consolidando un modelo de mando vertical dirigido desde la cúpula dictatorial de Ortega y Murillo. Este movimiento no solo destruye décadas de descentralización administrativa, sino que sienta las bases para una dictadura totalitaria sin contrapesos. En este nuevo orden, los municipios quedan como meros títeres del régimen, mientras los campesinos e indígenas enfrentan el despojo y la opresión sin herramientas legales para defenderse. El artículo 175 de la Reforma Total de la Constitución de Nicaragua, que recién aprobó la dictadura sandinista, establece la división del territorio nacional en departamentos, regiones autónomas, municipios y regímenes especiales de desarrollo, algo que ha generado preocupación entre algunos expertos, ya que presentan una amenaza directa a la soberanía. Pues aparte de crear regímenes especiales de desarrollo, también señala que las leyes de la materia determinarán la creación, extensión, número de organización, estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones territoriales. Esto según un análisis que realizara la ex guerrillera Mónica Baltodano, experta en temas municipales, al medio de comunicación Nicaragua investiga, quien ha indicado que los regímenes especiales de desarrollo son zonas que no estarán sujetas a la soberanía nacional ni a las leyes locales, operando bajo un esquema que privilegia a las empresas transnacionales. Baltodano ha advertido que eso es un esquema ultra neoliberal, donde los trabajadores no tienen derechos y las empresas no tienen obligaciones ni tributarias, ni laborales, ni ambientales, pues el riesgo de estas zonas radica en la creación de territorios donde los derechos de los trabajadores y las comunidades locales quedan anulados. Asimismo, abre la puerta a la aprobación de tierras comunales y recursos naturales, afectando gravemente a las poblaciones indígenas y campesinas. Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su afán insaciable de poder, han presentado una reforma constitucional que pasará a la historia como el epítome de la corrupción autoritaria. La creación de la figura de copresidenta para Rosario Murillo y la extensión del mandato presidencial a seis años son maniobras descaradas para consolidar un régimen familiar, burlándose de la democracia y asegurando su perpetuidad en el poder. Este atropello, avalado por la Asamblea Nacional, es una ofensa directa a los principios republicanos y un insulto al sufrimiento del pueblo nicaragüense, sometido a décadas de represión y autoritarismo. Estados Unidos y la OEA no tardaron en condenar este golpe de Estado constitucional, calificándolo de «aberración» y «agresión» al Estado de Derecho. Estas reformas no solo institucionalizan la dictadura matrimonial, sino que aseguran que Ortega y Murillo oprimirán a los nicaragüenses con mayor fuerza, aislando aún más al país de la comunidad internacional. Mientras el régimen pinta esta traición como una «modernización», el mundo entero observa cómo Nicaragua se hunde aún más en las garras de un sistema tiránico que desprecia la justicia, la libertad y la dignidad humana. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acusó a Daniel Ortega de intentar incrementar su control en Nicaragua y perpetuarse en el poder con una nueva reforma constitucional enviada a la Asamblea Nacional. El comunicado del organismo regional cita, «La OEA rechaza y repudia la iniciativa de ley de reforma de la Constitución presentada por el dictador nicaragüense Daniel Ortega. A través de estas modificaciones a la norma fundamental, Ortega y sus aliados buscan incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder. El pueblo de Nicaragua necesita paz, democracia y respeto a los derechos humanos. Necesita elecciones auténticas, legítimas, universales y libres. El pueblo nicaragüense necesita el fin de la dictadura», destacó la OEA. El organismo regional además agregó que la presión diplomática sobre el régimen dictatorial conyugal formado por Ortega y su esposa Rosario Murillo deben redoblarse para que haya justicia para el pueblo y sanción para quienes han perpetrado este atentado. En la reforma constitucional número 12 desde su llegada al poder en 2007, Daniel Ortega propone, entre otras medidas, ampliar de cinco a seis años el periodo presidencial, establecer la figura de la copresidencia, el control del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado e impone la bandera del partido FSLN como símbolo nacional. La dictadura Ortega Murillo no deja de blindar su impunidad. Con la mal llamada Ley de Protección de los Nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas, el régimen intenta convertir a Nicaragua en un refugio legal para sus operadores del terror. Esta legislación no es más que un escudo diseñado para proteger a policías, magistrados, jueces, diputados y a la propia Rosario Murillo y sus hijos, todos señalados como cómplices en las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Bajo el pretexto de defender la soberanía nacional, Ortega busca neutralizar las sanciones internacionales y garantizar que su maquinaria represiva continúe operando sin obstáculos. La ley, aprobada en paralelo a una reforma constitucional que destruye el Estado democrático, es una muestra más del cinismo del régimen. Mientras los opositores claman por más presión diplomática y económica contra el círculo de poder de Ortega, la dictadura se atrinchera para evadir cualquier rendición de cuentas. Sin embargo, las demandas de justicia internacional no cesan y cada maniobra legalista del régimen solo reafirma su temor a enfrentar la verdad y las consecuencias de sus crímenes. Denominada Ley de Protección de los Nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas, la legislación tiene como fin garantizar la vida civil y económica a los actores y cooperantes de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Estados o grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros han venido imponiendo sanciones y agresiones a otros países para tratar de imponer sus posiciones e intereses políticos, militares, económicos y comerciales. Por lo que se hace necesario un marco normativo que proteja a los nicaragüenses y sus instituciones ante sanciones y agresiones externas realizadas por Estados o grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros que atenten y pongan en peligro la soberanía, la seguridad, los planes de desarrollo de Nicaragua y perjudiquen las finanzas y el libre comercio interior y exterior. Es una ley paralela que será aprobada junto a la reforma constitucional que destruye el Estado Democrático. Entre los sancionados están policías, diputados, la codictadora Rosario Murillo, sus hijos, magistrados, jueces y alcaldes. Para quienes la oposición piden mayor presión internacional que no les permita evadir su responsabilidad interna y externamente.